... Tengo el gusto de presentarles a los dos ponentes que a continuación van a venir en esta mesa redonda. Cristino Alonso es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada, profesor de enseñanza secundaria en la especialidad de Biología y Geología. Actualmente es director del Instituto de Educación Secundaria Los Cahorros de Nueva Chile. Cabe destacar que es premio Andaluz de Educación Ambiental en Centros Educativos en 1993, es premio Caja Granada a la Innovación Educativa, es voluntario de Ayuda en Acción desde 1997 y además es responsable del ámbito del área de educación en esta organización. Es coordinador de la campaña Mundial por la Educación en Granada desde 2004 y también coordinador del proyecto de innovación educativa, competencia social y ciudadanía global, la campaña Mundial por la Educación como recurso desde el año 2010. Su ponencia está titulada Un modelo de educación para el desarrollo de centros educativos. Voy a continuar con la presentación del siguiente ponente de una manera unificada, de manera que, si les parece, van a intervenir uno a continuación del otro y después procedemos a hacer una mesa redonda con las intervenciones que se han obtido. Doña Amparo Pernici López, me ha entregado un currículum bastante amplio, me voy a tomar la libertad de resumirlo. Soy muy chiquita. Es ingeniero técnico en obras públicas por la Universidad Politécnica de Madrid y también máster de impacto ambiental por la Politécnica de Madrid. Trabaja en el sector privado de la construcción con especialidad en impactos ambientales. Empezó a trabajar en 2010 en la asociación Paz con Dignidad. Tiene muchas otras responsabilidades. Es delegada en Andalucía del Observatorio de Multinacionales en América Latina. Es coordinadora de una investigación titulada El papel de la cooperación andaluza y las empresas multinacionales españolas en el desarrollo y cumplimiento de los derechos humanos en Centroamérica. Es un proyecto financiado, es una investigación financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación en la convocatoria 2010. En este año coordina los proyectos titulados Derechos Humanos y Solidaridad, construyendo redes con la comunidad educativa, las instituciones locales y los colectivos sociales de municipios andaluces. Y también el proyecto titulado Fomentar el debate en la comunidad universitaria cordobesa sobre el sector privado y los derechos humanos en América Latina. El primero que he citado está financiado también por la Agencia Española de Cooperación. A nivel nacional, ella es coordinadora de una de las áreas estratégicas de la organización, la educación para el desarrollo. Y nada más. Ya me cabe ceder la palabra en primer lugar a Cristino Alonso y a continuación intervendría Amparo Pernici. Como he comentado, pues luego procederíamos a hacer una mesa lo más redonda posible. Me temo que no voy a poder quedarme toda la duración de la sesión porque tengo otras obligaciones, pero sobre la una y media o algo así tendré que ausentarme. No obstante, Aitana continuará con la moderación de la mesa. Muy bien, pues adelante. Muchas gracias. Gracias, Pepe, por tus palabras. Bueno, quiero presentarme sobre todo por mi perfil de educador, como profesor de enseñanza media, pero el estar aquí hoy es por una conjunción de sensibilidades. Por un lado, mi interés en que la educación a nivel del ámbito en el que yo la desarrollo cada vez adquiera más elementos de calidad y, en segundo lugar, por mi compromiso en una ONG que trabaja por los derechos de otras personas en otros lugares del mundo. Siendo voluntario de Ayuda en Acción, como decía Pepe hace un momento, en el año 2004 llegó a mis manos el compromiso de esta organización con una campaña de carácter internacional, que es la Campaña Mundial por la Educación. La Campaña Mundial por la Educación surge del Foro de Dakar del año 2000, en el que más de 100 países, 164 países, acuerdan una serie de objetivos, todos conocidos, vamos a verlos ahora, los objetivos de Dakar, por el derecho a la educación, por el derecho a la educación de todas las personas del mundo. En ese momento había más de 120 millones de niños sin escolarizar y aproximadamente 800 millones de personas adultas analfabetas en el mundo. La comunidad internacional, de ONGs, instituciones civiles, sindicatos, etc., deciden que ya es el momento de poner fin al incumplimiento de los compromisos que los gobiernos han ido firmando década tras década sobre el derecho a la educación, sobre el desarrollo del derecho a la educación. Y acuerdan realizar una movilización de carácter colectivo y de carácter internacional, donde en más de 100 países del mundo la Campaña Mundial por la Educación trabaja y recuerda, año tras año, que el derecho a la educación es un derecho que no disfrutan todas las personas del mundo. Y, por tanto, hay que ponerse a trabajar para que eso se llegue a conseguir. No obstante, mi intervención quiere acercarse a vosotros. La mayoría de vosotros sois alumnos de esta facultad, tengo entendido, y quiero daros algunas pautas sobre la dinámica de los centros educativos y cómo se trabaja en Andalucía la educación para el desarrollo, para que cuando en el futuro, espero próximo, seáis vosotros profesores de primaria o secundaria, algunos también, o incluso de la propia universidad, conozcáis algunos de los elementos por los que discurre la educación para el desarrollo en los centros educativos de Andalucía, los no universitarios. En mi intervención voy a tratar, voy a intentar ser breve. Si vosotros al final habéis comprobado o denotáis que he sido muy rápido, espero también que esta rapidez sea para que se os generen algunas inquietudes para que luego las preguntéis. Pero quiero respetar el tiempo también de mi compañera y no excederme en el tiempo. Los distintos elementos que voy a tratar en mi intervención pues tienen que ver con el estado actual de la educación para el desarrollo en los centros educativos de Andalucía, educación para el desarrollo y campaña mundial por la educación, un modelo de educación para el desarrollo en centros educativos, estructura organizativa, objetivos, fases, resultados, y un ejemplo de buenas prácticas educativas en educación para el desarrollo. Empiezo poniendo tal vez la definición más comúnmente acordada sobre qué es educación para el desarrollo, como aquel proceso educativo encaminado a generar conciencia crítica sobre la realidad mundial y facilitar herramientas para la participación y la transformación social en claves de justicia y solidaridad. Esta definición quiero que la veáis totalmente paralela a algunos de los más importantes principios y finalidades educativas del sistema educativo español que son las que tenéis abajo para desembocar finalmente en que nuestros jóvenes los tenemos que preparar, los debemos preparar para el ejercicio de la ciudadanía. El currículo todos sabéis estáis estudiando ciencias de la educación como aquel conjunto de elementos que orientan la actividad académica, que enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, lo mismo aplicable para la evaluación. Algunas de las características del currículo las he querido destacar aquí porque tiene mucha relación con la educación para el desarrollo. La apertura y flexibilidad del currículo es una de sus características porque debe de responder a la realidad de cada centro educativo. No debe de ser algo estanco, cerrado, sino que cada centro educativo según la zona en la que se ubique tiene unas especiales características y a ellas debe de responder el currículo. Y está en continua revisión. Otra característica del currículo es que responde y actualiza los programas desde la perspectiva científica, social y didáctica y que impulsa el nivel de desarrollo del alumno y el desarrollo de las competencias básicas. Todos conocéis las ocho competencias básicas y quiero destacar, quiero resaltar ahí en aquella en la que está en más estrecha relación con el objeto de mi intervención, con la educación para el desarrollo, que es la competencia social y ciudadana. Todos conocéis que la educación para el desarrollo tiene unos fundamentos institucionales de distinto alcance. Desde la declaración de los derechos humanos en el año 1948 por la ONU a la Unión Europea que hace un llamamiento a esta tendencia educativa a la propia Constitución Española y a las leyes propias de Andalucía como es la ley, perdón, como es la LEA y como es la última orden de 12 de diciembre de 2012 en donde rectifica la desupresión de la educación para la ciudadanía realizada por el Ministerio de Educación. Estos aspectos, voy rápido, pero tengo que ir así, disculpadme. Estos aspectos formales, ¿dónde se concretan? Pues se concretan, concretamente, sea una redundancia, en Andalucía en lo que denominamos la educación para la ciudadanía. Tan debatida, tan comentada, tan polémica y que se estructura o se ha estructurado hasta el momento y se va a seguir estructurando porque la orden de, como os digo, de diciembre de 2012 de la Junta de Andalucía así lo establece, en dos materias, la educación para la ciudadanía y los derechos humanos que es una materia que se desarrolla en los tres primeros, en uno de los tres primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, normalmente suele ser en tercero por líneas generales, hay libertad para encardinarlo en cualquier otro curso, pero normalmente suele ser en tercero donde los alumnos han despertado ya un poco la conciencia de los elementos que trata esta materia y por otro lado la educación ético-cívica que es una materia de cuarto de educación secundaria obligatoria. Estas materias, como todas las materias, tienen unos contenidos, intentan el desarrollo de unas capacidades y también tienen a bien desarrollar unos procedimientos y estrategias particulares y específicos de ellas. Los contenidos de la educación para la ciudadanía, me voy a centrar en educación para la ciudadanía y no en la educación ético-cívica, son estos bloques que tenéis aquí, estos cinco bloques y yo quiero destacar el bloque número cinco, que es el bloque número uno de contenidos comunes con educación ético-cívica y el bloque número cinco trata de los siguientes aspectos. Una ciudadanía en un mundo global aborda algunas de las características de la sociedad actual, la desigualdad en sus diversas manifestaciones, el proceso de globalización e interdependencia, los principales conflictos del mundo actual, así como el papel de los organismos internacionales en su prevención y resolución. Las capacidades que intenta, disculpar esta diapositiva, pero bueno, intento destacar aquello que es más importante como capacidades que desarrolla y que están en consonancia con el proyecto que os voy a comentar. Las capacidades que intentan desarrollar estas dos materias, pues voy a destacar el desarrollo y la expresión de los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas, sociales, que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante. Antes, nuestro anterior ponente hablaba de la empatía y entonces, pues creo que esto está muy relacionado con ello, educar a los alumnos, aunque sea solamente eso, acercarlos, a desarrollo en alguna ocasión de la empatía con personas que pueden estar muy lejos a ellos. Él ponía el ejemplo de Granada y Mali, pues esto se puede hacer. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidad de practicar formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y prejuicios. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española. Defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas. La igualdad de derechos, el valorar la importancia de la participación ciudadana, conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, reconocerse miembros de una ciudadanía global y añadir un pensamiento, adquirir un pensamiento crítico como capacidades más importantes. Con respecto a los procedimientos, es importante diseñar estrategias que favorezcan la sensibilización, la toma de conciencia y adquisición de actitudes y virtudes cívicas. Y ahora vamos ya un poco a la parte práctica. ¿Cómo se desarrolla esta conciencia? Pues esta conciencia se desarrolla en el propio centro educativo, convirtiendo el centro o haciéndolo un lugar en donde exista un respeto a las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos. En un centro educativo de primaria o de secundaria, a mí me vais a perdonar que siempre haga referencia al centro de secundaria porque es mi ámbito de trabajo del cual ocurre en primaria, los consejos escolares son los órganos de representación de la comunidad escolar y ahí están representados todos los estamentos de la comunidad educativa. El equipo directivo, los profesores, las familias, los alumnos y el personal de administración y servicios. Pues bien, el respeto a las normas de convivencia nos las damos entre todos y por tanto el centro es el lugar donde poner en práctica que tenemos entre todos, nos hemos dado una norma de convivencia y es el primer paso para que los alumnos practiquen algo acordado de manera común. El centro es el lugar donde se puede fomentar la participación, donde se puede estimular y motivar a los alumnos para que ejerciten sus derechos que están establecidos en una carta de derechos del alumnado. Pero también hay una carta de responsabilidades y deberes. Por tanto, ellos también deben de aprender o deben de construir, construirse como personas en la asunción de responsabilidad y deberes y en la aceptación de la pluralidad y valoración de la diversidad. Nuestros centros en los últimos años se han convertido en crisoles de personas, de nacionalidades, de procedencias, de desigualdades sociales dentro de nuestra propia comunidad. Es un lugar propicio para el desarrollo de estas habilidades. En los centros educativos, además de este ámbito propio que lo genera el centro, existe la libertad, existe la libertad según ya compromisos a veces bastante individuales como hablábamos anteriormente con el que hablaba Alesio y algunos de los que lo interrogaban, iniciativas personales hacia el desarrollo de proyectos educativos que se salen fuera de la educación formal de la que está establecida en el currículo. Actualmente se desarrollan en torno a 12 proyectos planes y proyectos que impulsa la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y de entre los cuales quiero destacar como el más cercano a lo que venimos hoy aquí a exponer el proyecto de la red Escuela Espacio de Paz. En ese proyecto se abordan temáticas relacionadas con lo que hoy estamos viendo aquí. No obstante, como digo, es un proyecto que se solicita o no en función de que haya personas en los centros con inquietudes que haya personas que puedan asumir la responsabilidad de coordinar ese proyecto y que haya un equipo directivo que impulse la necesidad de que ese tipo de proyectos y iniciativas y actividades que desembocan en el desarrollo del proyecto son buenas para la mejora de la calidad de la enseñanza. Una serie de cuestiones que no tienen que ver con un proceso continuo, sino que tienen que ver con individualidades tanto desde la organización como desde las inquietudes del propio profesorado. Por tanto, estamos viendo elementos que son bastante inestables y que para el desarrollo de una ciudadanía global pienso que se quedan cortos. Nosotros nos planteamos en el año 2004-2005 nos planteamos que aquello que ocurre en el aula hay que trasladarlo a la calle. que de la recepción como meros receptores los alumnos deben de ser actores. Que de lo conocido de lo aquello que estamos muy acostumbrados a conocer tenemos que pasar a lo desconocido. Tiene que ver con uno de los principios que también Alessio ha venido a manifestarnos anteriormente aquí. Que de lo personal del ámbito personal tenemos que pasar al social. Que de lo familiar tenemos que pasar al ámbito de la ciudadanía y que definitivamente de lo local tenemos que pasar a lo global. Todo eso creemos que de manera humilde lo recoge nuestro proyecto y en mayor o en menor grado pues lo desarrolla. Como os he dicho anteriormente la campaña mundial por la educación es el germen de nuestro proyecto. Como esa coalición internacional que trabaja en más de 100 países de todo el mundo porque se cumplan los objetivos de Dakar. Los seis objetivos de Dakar los tenéis ahí en la pantalla y cada año la campaña mundial por la educación pone el énfasis en alguno de ellos. Este año aunque no de manera directa la campaña mundial por la educación hace hincapié en la mejora de todos los aspectos cualitativos de la educación y pone de relieve la importancia de la figura del profesorado. Por eso creo que es una ocasión estupenda estar aquí y deciros que este año la campaña tiene como objetivo y como lema sin profes no hay escuela. Luego podemos ver un poquito de estas unidades que se editan cada año para la para la campaña mundial por la educación. La coalición española de la campaña mundial por la educación la forman la integran a estas tres ONGs Hay una acción educación sin fronteras y entre culturas pero hay hasta 18 organizaciones más en la coalición ellos son los que forman la estructura organizativa son los que lideran esta esta coalición en España. Los objetivos de la campaña mundial por la educación son la sensibilización en el conocimiento de esta de este derecho a la educación que no disfrutan millones de personas la movilización ciudadana y la incidencia y desde el principio vimos que el factor educativo era un elemento que no estaba muy bien recogido a no ser puntualmente por el desarrollo de estas unidades y estas propuestas didácticas. Nuestro proyecto intenta darle una continuidad a modo de un proceso desde principios de curso hasta final de curso al elemento educador que es el que va a integrar la sensibilización la movilización y la incidencia política porque no olvidemos que la campaña mundial por la educación tiene como último objetivo aunque nosotros lo hemos desvirtuado un poco y lo hemos complementado con el de la educación tiene como último objetivo incidir de manera política en aquellos decisores que pueden intervenir para que el derecho a la educación sea un derecho de todas las personas del mundo los gobiernos que se comprometieron en estos objetivos tienen el derecho de cumplir también los acuerdos de carácter económico para que en el año 2015 se logre la plena escolarización de todos los niños del mundo y se reduzca un 50% el analfabetismo en las personas adultas nuestro proyecto de innovación que anteriormente Pepe lo ha nombrado competencia social y ciudadanía global la campaña mundial por la educación como un modelo de desarrollo actualmente cuenta con 101 centros educativos tanto de primaria como secundaria como educación de adultos 390 profesores y profesoras aunque ya en los últimos días se nos han incorporado otros 20 o 30 y por ahora ya pasamos de los 400 profesores en toda Andalucía aunque el germen lo tenemos en Granada pero en toda Andalucía más de 400 profesores ya está auspiciado está impulsado por la consejería de educación de la Junta de Andalucía gracias a la aprobación de este proyecto de innovación que lo aprueba la Junta de Andalucía y lo dota humildemente económicamente pues da una ayuda para que podamos desarrollar aquellos aspectos mínimos que necesitan un apoyo económico y también ha sido elegido en los últimos años como un ejemplo de buenas prácticas docentes el otro día con la consejera que tuvimos una reunión el martes pues fuimos felicitados nuevamente por nuestro proyecto que es un ejemplo de buenas prácticas docentes perdonad también la falta de humildad pero bueno esto hay que esto hay que venderlo también porque llevamos ya muchos años y hay que darlo a conocer y hay que venderlo bueno de las características que definen a nuestro proyecto como son la sintonía con los principios y finalidades del sistema educativo que está basado en el concepto de educación para el desarrollo el trabajo en red con ONGs centros escolares instituciones sociedad civil etcétera su carácter procesual que ya lo he comentado anteriormente que se desarrolla durante todo el curso basado también en la formación del profesorado que es otro apartado muy importante en el que anualmente cada año el profesorado que participa especialmente el que se incorpora por primera vez al proyecto recibe una formación creo que el elemento más importante que defina nuestro proyecto y que sin el cual no estaría en sintonía con el concepto de educación para el desarrollo es la participación activa del alumnado esa es nuestra bandera nuestro buque insigne y que ahora veréis cómo lo vais a comprender mejor en nuestro proyecto lo desarrollamos en la siguiente fase una fase entre septiembre y octubre en donde se pasa información y los coordinadores de cada centro reciben información y coordinan esa información en sus centros educativos captan nuevos elementos para el proyecto lo difunden e informan en octubre y diciembre una primera fase de motivación con talleres nos desarrollamos un conjunto de talleres motivadores para que el profesorado cuando llegue con aquello que es más parecido a los libros de texto como son estas propuestas didácticas no se encuentre con el rechazo del alumno como diciendo más de lo mismo previamente hemos desarrollado una serie de talleres de motivación que se salen de lo habitual en donde el alumno es el protagonista es el que reflexiona y es el que forma parte ya empieza a formar parte activa del proyecto porque se le pide su participación la segunda fase se desarrolla entre noviembre y abril con la implementación de unidades didácticas las unidades didácticas normalmente se suelen editar en enero pero anteriormente en los meses de octubre noviembre y diciembre los centros pueden trabajar con las ediciones anteriores de los años anteriores porque giran todo en torno al derecho a la educación de las niñas de las mujeres del derecho a la educación recogido en los derechos humanos del derecho a la participación etcétera de muchos elementos que forman parte del proyecto en la última semana de abril este año también y hasta el año 2015 así lo haremos la última semana de abril se desarrolla la SAME la semana de acción mundial por la educación en esta semana en todo el mundo al unísono se desarrollan un conjunto de actividades parecidas en torno al lema que ese año se ha escogido que en este caso es sin profes no hay escuela el año pasado participaron más de 15 millones de personas en todo el mundo en esta acción de la SAME de la semana de acción mundial por la educación y bueno pues finalmente creemos que la participación tan alta en esta semana es el elemento que más llama la atención y en el que después se basa la coalición internacional de la campaña para llevar las reivindicaciones a los distintos organismos que se reúnen para decidir y para abordar y para evaluar el seguimiento de estos objetivos de Dakar en esta fotografía os quiero mostrar un poco una sesión de trabajo del profesorado en su etapa en su fase de formación ya se desarrolló en el centro de profesores de Granada la motivación y participación del alumnado la podemos reflejar en varios aspectos tanto en la toma de decisiones como en las actividades de participación en la SAME como en los actos centrales de la SAME como en los estatales pero siempre con el protagonismo permanente del alumnado otra característica de nuestro proyecto es el trabajo en red esta es una dipositiva en donde hay varios de las personas que están en primer término pues pertenecen a distintas instituciones la Diputación de Granada la Consejería de Educación ONGs y por tanto en el acto central nosotros nos reunimos nuevamente para hacer visible nuestro trabajo en red invitamos a todas las personas y todas las instituciones que han colaborado con nosotros el carácter procesual desde el mes de octubre las unidades didácticas se pueden desarrollar en el aula en las tutorías en la atención educativa o en las especialidades de cada profesor porque los contenidos son tan variados que se pueden incluir en las materias específicas de cada profesor y esa es una de las virtudes de nuestro currículum un currículum flexible que permite la incorporación de elementos que complementan o enriquecen los contenidos que queremos desarrollar esta es también una fotografía de uno de los talleres de motivación como decía que se desarrollan al principio de curso y que hacen a los alumnos partícipes en debates y reflexivos sobre sobre la reflexión redundando en la reflexión los informes que elaboramos para la SAME suelen ser comprometidos suelen sacar los colores a algunas de las instituciones que invitamos y les hacen pensar o cavilar sobre algunas de las cosas que tendrían que haber desarrollado y que no han desarrollado finalmente estos miembros las personas que aparecen aquí de distinta índole política que ese año había elecciones municipales en Granada invitamos a todo el mundo que nadie se siente discriminado leían con especial interés como estáis viendo son cogidos por sorpresa un informe que les presentábamos sobre la evolución de la ayuda oficial al desarrollo de las distintas instituciones andaluzas la verdad es que la cara que ponen no es de muy ser muy complaciente la participación del alumnado pues ya es normal que en el acto central de la SAME participen cuando es un colectivo no como este año que se va a desarrollar en este mismo salón el día 30 de abril y que el foro está reducido pero cuando es un acto de calle como en este caso pueden participar varios miles de alumnos este fue el año en el que se reivindicaba el derecho a la educación como tal declaración de las Naciones Unidas trabajo de colaboración cuando hay que realizar un acto y se requiere que todos pongamos nuestro granito de arena y que todos realicemos un pequeño esfuerzo para conseguir algo más grande pues lo tenemos representado en esta fotografía cuando se creó un puzzle con mensajes de los alumnos de los centros educativos expresando sus inquietudes sobre la educación de otros niños en el mundo en el año 2005 se celebró la primera asambe en Granada el lema era los políticos vuelven a la escuela invitamos en aquel entonces senador creo que hoy sigue como senador el señor Pézzi para que llevara al Congreso de los Diputados las reivindicaciones o al Senado en este caso las reivindicaciones de la campaña mundial por la educación en el año 2006 todos los niños y niñas necesitan profes se vuelve ahora a reivindicar la figura del profesor pensemos que actualmente para cubrir las necesidades de los requerimientos de escolarización se necesitan un millón setecientos mil profesores en el mundo en el año 2007 el lema UNET por el derecho a la educación ya que era el que os comentaba anteriormente en el año 2008 pon tu pieza todas cuentan como ejemplo de que todos podemos aportar algo para en ese mismo 2008 fuimos invitados al Ministerio de Asuntos Exteriores para que alumnos de Granada ya que la movilización en Granada era especialmente importante para que leyeran delante de la entonces secretaria de Estado de Asuntos Exteriores actualmente portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y a Soraya Rodríguez leyeran las reivindicaciones de los niños andaluces por el derecho a la educación de todos los niños del mundo son dos alumnos de Granada que leyeron sus reivindicaciones ante el gobierno o ante una representante entonces del gobierno en el año 2009 el título del lema era abre un libro abre el mundo se desarrolló en la biblioteca de Andalucía y los alumnos pudieron intercambiar relatos con escritores granadinos en donde el escritor granadino elevaba un relato sobre el derecho a la educación y los niños elaboraban otro relato y luego se cruzaban la lectura de uno con otro precioso el acto y la verdad es que la participación tanto de escritores como una docena de escritores que colaboraron y de el aforo de la biblioteca en el año 2010 ya sabéis el famoso mundial que ganamos en Sudáfrica pues la campaña le trajo suerte a España y marcamos un gol por la educación hubo polémica también de como eso de que la campaña mundial por la educación se asocia con la FIFA y tal pero el objetivo era difundir más el objetivo de la campaña esto tiene luego interpretaciones todas las que queráis y lo más importante de esto es que nuestros alumnos ahí veis a un alumno con una camiseta del gol por la educación está impartiendo una clase a otros compañeros ellos son los protagonistas en todo momento en el año 2011 por fin creo que ya después de tantos años tuvimos el reconocimiento ya con la presencia en ese momento del consejero de educación y de personalidades de relieve que todos los años participan que nos han salido en fotos pues para eligerar un poco la presentación como María José Rienda el mago Migue y la delegada de educación y delegada de gobierno de la Junta de Andalucía María del Mar Romera como presidenta de la asociación Francesco Tonucci el año pasado el lema era con derechos desde el principio para reivindicar la importancia de la educación de cero a tres años y nos reunimos en el salón de actos del centro del profesorado pues para realizar nuestro acto común y con los trabajos que se han hecho en los centros pues poner de relieve el trabajo realizado y este año sin profes no hay escuela estamos en ello estamos trabajando desde el principio de curso vamos a trabajar muy estrechamente con esta facultad con el decanato vamos a trabajar con doña María Gervilla y el acto lo vamos a celebrar aquí espero que para entonces ya el trabajo esté bien finalizado y podamos realizar pues nuestro objetivo final de visualizarnos un balance de la participación de la campaña desde el año 2004 para que hagáis también un poco la idea de que sin llegar a todos los centros es imposible que lleguemos pero el índice de participación que hay hasta el momento y a cuántos niños ha podido llegar esta inquietud y este afán del profesorado para que nuestros alumnos se conviertan en ciudadanos que reconozcan los problemas de lo más cercano pero también que reconozcan los problemas de lo más lejano quiero terminar he sido muy rápido pero es que quiero que ella hable más desde la desde la vertiente de quiero terminar con bueno lo teníamos ya abierto perdón quiero terminar con un vídeo que dura muy pocos minutos y que refleja hola vosotros como yo creeréis que tener derecho a la educación es la cosa más normal del mundo ¿verdad? pues 70 millones de niños no tienen un pupitre donde sentarse y es más unos 750 millones de personas son analfabetas donde cada 3 mujeres de vez en cuando conviene recordar que hay que seguir luchando porque la educación sea igual para todo los que habitamos en el planeta y eso precisamente es lo que han hecho en el IES Los Cahorros de Granada el IES Los Cahorros del barrio de la Vega de Monachín es un centro que promueve y desarrolla un proyecto de innovación educativa titulado un proyecto intercentros para el desarrollo de la competencia social y el logro de una ciudadanía global soy Inma la monitora de la campaña mundial con la educación y hoy vamos a desarrollar un taller de motivación en largos del saber y lo haremos con el club de secundaria si queréis me acompañáis y vemos cómo se desarrolla hola buenos días hoy vamos a reflexionar sobre el valor de la educación y de los afortunados que sois por poder venir al cole ¿sabéis también que hay casi 70 millones de niños y niñas como vosotros que no podéis venir al colegio? no ¿nos parece esto justo? no pues vamos a reflexionar sobre ello que decide lo que va dice lo que no será que decide que va a la disciplina esta dieta llega y ese paso por ti es que la verdad sabéis todas mis compañeras y yo hemos hecho mensajes para los niños que no tienen oportunidad de aprender somos muy afortunados de venir todos los días al instituto porque hay muchos niños que aunque quieran no tienen los recursos necesarios para venir nos vamos a historias que ya habéis trabajado y plasmarlas en un dibujo que sean capaces esos dibujos de conmover y de llevar a la reflexión a los que observan esos dibujos que no la paciencia temo la palabra odio la mentira siempre por la espalda que no la paciencia temo la palabra odio la mentira siempre por la espalda yo a través del conmover que yo nací como en algunos países en los que son nuestros niños que tienen que trabajar para ayudar a sus padres con este dibujo quiero atrasar que hay niñas como Arti en la isla y en otros países que al ser discriminadas pues tienen que quedarse de su casa limpiando y ayudando a sus madres mientras que sus hermanos se pueden estudiar en una escuela veo una salida siempre afirmativa caminar el cielo porque se te miras porque se te miras porque se te miras S-I-A me interesaría por recontar y si queréis alguna historia de la mujer de vuestra familia por ejemplo Candela pues mi abuela era de un pueblo pequeño y a los 12 años su padre le dijeron que no podía volver a la escuela y tenía que trabajar con ella en el campo muy bien Candela Ibeco cuéntame algo de tu familia pues mi familia que a la parte de la iglesia las mujeres han podido estudiar sin problema ninguno habéis podido comprobar como en la España de hace unos años el acceso a la educación para la mujer era muy complicado en esta mitad didáctica que se inserta dentro de la campaña mundial por la educación lo que se pretende es concienciar al alumnado de la importancia a un acceso a la educación entre las ramas 6 de la mañana llegan los colores nacen las fragancias tiene esa palabra que tus ojos cantan como fluye el viento como corre el agua estamos trabajando unas representaciones teatrales para reflejar que hoy en día todavía hay chicas a las que sus padres no les permiten ni a la escuela y creemos que esto es muy injusto porque la educación es algo que necesitamos para poder progresar en la vida esta experiencia en Granada se da simultáneamente en más de 150 países del mundo con un único objetivo conseguir una educación para todo y para todas concienciar y reivindicar sobre todo el derecho a la educación por eso intentamos que la educación no sea un cuento es un simple gesto que no siente que no haría un terrible amor magnífico criado ¿sí es lo que es eso? espero que sí no llego tratando contemplada las flores que las flores caen en las que tendríamos el Federico SIP aplausos 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 aplausos